DJ Doggy, siéntate, coge consejos La primera oportunidad se da La segunda, la segunda se gana Y la tercera, la tercera no existe Nunca sabrás cuánto te quise Nunca sabrás cuánto te amé, mi amor Me enamoré de ti, perdidamente, amor Pero el que más sufrió, tu corazón Y lágrima por lágrima lo apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Y llorarás, recordando Y lágrima por lágrima lo apagarás Por lo que le has hecho a mi corazón Y llorarás, recordando Y llorarás, recordando Lágrima por lágrima, quien manda al corazón China, yo te la metí escuchando mi canción Atención, atención, yo fui tu macho, tu cachero Admite que por mí dejaste son tentación A los tiempos, el 2015, el departamento en lince Yo sonaba en la zona, tú sanabas mis cicatrices No es lo mismo enamorarse que pasar el rato En la parándula no hay amor En la parándula hay maltrato